Bienvenidos, un placer saludarlos. Aquí iniciamos el recorrido en una nueva aventura de la Comebol Libertadores para Always Ready en Bolivia enfrentando a Sporting Cristal de Perú. Será el comienzo, decíamos, de esta edición 2024 ya en la fase 2 de este certamen en el Estadio Municipal. La Comebol Libertadores a punto de iniciar en el Municipal de Villingenio, en el Alto, el duelo entre Always Ready y Sporting Cristal. Allí espera, guarda la pelota. Y aquí tendremos el primero de los dos partidos. La ida con expectativa alta, por cierto, al margen de que recién inicia el torneo doméstico para Always Ready. Debe superar dos instancias para meterse en fase de grupos. Lo mismo, intentará hacer Sporting Cristal. Algo que aconteció ya en la pasada campaña. Aquí junto a Franco Lostanago, un gran equipo, con el arbitraje de Alexis Herrera. Hoy será el principal, el venezolano, que allí salta al campo. 34 años para él. Aquí están Always Ready con camiseta tradicional, también con la Celeste y la Sporting Cristal. Para este duro inaugural en el 2024 de Comebol Libertadores, que tendrá como protagonista estos dos equipos. El clima franco de siempre en la Comebol Libertadores. La música que acompaña, el público que lo hace en gran número, la expectativa es alta. Ya tenemos a los protagonistas en el campo, Sporting Cristal, todo de Celeste. Sporting Cristal, que va a cambiar el sistema, confirmado, va a poner a tres centrales. Algo que no ha hecho en toda la temporada. Bueno, en sus cuatro partidos que ha jugado, vuelve Yoshimaru Yotuni. Creo que eso es una gran noticia para el pueblo rimense. De otro lado, Always Ready ha jugado solamente un partido oficial. El fin de semana, en la primera fecha del fútbol de Bolivia, fue empate 1-1 aquí, frente a Universitario. Ha pasado la música de la Comebol Libertadores. Cuál es ahora el saludo entre los protagonistas, los jueces que irán de naranja en esta jornada. Allí, 1-1. Estrechando las manos en la previa de lo que será este duelo inicial. Allí con Caicedo. Un lindo brazalete de capitán para el ex-Delfín, el ecuatoriano que tiene justamente portando la banda. El equipo albirrojo. Que en esta jornada, Franco, saldrá de esta manera. Con Baroja, Medina, Caicedo, Suárez, Carabalín, Bacca, Terrazas, Robson, Mateus, Wesley, Da Silva, el tanque, Torle, Romeros y Darlingson Rodríguez. En principio, veremos si es la estructura que marca la gráfica oficial de Comebol o se referencia más en un 4-4-2. Mientras tanto, el anunciado Alexis Herrera, asistido por Anthony García, Migdalia Rodríguez, Guimícar Calderas. Allí entonces, los principales, más Juan Soto también de Venezuela, Carlos López en el bar, Juan Lugones y Patricio Polek de Chile y Bolivia respectivamente. Quienes estarán allí en la cabina de vigilancia, en definitiva. Vienen los capitanes, Yosimar Yotón. Estrechando e intercambiando, por supuesto, banderines con el mencionado Luis Caicedo. Va a elegir el visitante, moneda al aire, gana el local. Se queda en ese sector, bueno, mueve entonces, sí, Esporting Cristal. Y esta historia va a comenzar. Vamos a ver la Cauterucho seguramente, Esporting Cristal, que tiene una dura baja, como lo es Joao Grimano. Pero así sale el conjunto rimense. Con Solís, después veremos cómo se ubican en principio, ¿no? Pero esto sería Lora, Chávez, Ignacio Díaz y Pasquini. Pretel, Távara, González, Yotón y Cauterucho. La gráfica, insistimos, de la transmisión de origen de Comebol indica un 4-3-3 Franco. Ya se ha explicado. Línea de 3-5. Un esquema, tal vez, un poquito más robusto en la zona defensiva. Y la banda, por supuesto, Dolores Reddy con la expectativa alta. Tercer enfrentamiento en la historia entre ambos. Se han enfrentado hace mucho tiempo, en el 68. Con una victoria de Esporting Cristal aquí, por 4-1. Y en Lima fue empate 1-1. Vemos que el ganador de este partido se enfrentará al ganador nacional. Y Academia Puerto Cabello, el equipo que aquí ya hizo historia, ¿no? Dio el primer golpe de impacto sacando a Defensor Esporting el pasado martes. Una semana después, arranca la fase 2. Ya con el final, el éxito de Palestino ante Portuguesa. Águilas Doradas y Bragantino estarán jugando misma hora. Mañana, por supuesto, más. El jueves, la continuidad es la fase número 2. Es la Comebol, Libertadores. Y es el comienzo del partido. ¿Sabés por qué no inicia? Porque estamos adelantados. Y habrá tiempo para el minuto de silencio, imaginamos. Aquí está, en el recuerdo de Osvaldo Domínguez Dib, el ex presidente de Olimpia. Minuto de silencio al cual nos vamos a sumar. Ahora sí, compañeros de emociones, nos subimos al viaje del foto. La Comebol, Libertadores, la fase 2. Ya está en marcha en la aventura 20-24. The Always Ready en Bolivia, enfrentando a Sporting Cristal de Perú. Analiza Franco Lostanau, quien les habla Fabián Taboada en la narración. Junto a un gran elenco técnico y de producción. Ustedes firmes y atentos del otro lado, disfrutando del máximo torneo continental. La pelota ya era ubicación de Adalel Terrazas, que entregaba el número 10 de Azaleda. Esa es la intención en el comienzo. Paca para el freno, cortito pide. Robson, Mateus, por ahora no combinan. Buen regreso hacia atrás. Se va ofreciendo en el movimiento. Después terminó perdiendo la pelota Wesley, el tanque da Silva. Y arranca Sporting Cristal con Cauterucci esperando por dentro. La pedida del Uruguayo, una pelota que va rebotando. Y viaja al lateral. Este es Oscar Villegas, el actual entrenador de los redes. Ya te digo, confirmado. Línea detrás en Sporting Cristal. Pasquini de lateral, volante por derecha. Lora lateral, volante. Perdón, Pasquini por izquierda, Lora por derecha. En el medio lo veo a Pretel de Atávara. Quiero ver dónde se va a parar Jotub y González. Uno imagina por las bandas, pero yo los veo bastante centralizados. Robaba la pelota Romero. Después el pelotazo termina siendo largo. Pero ya fíjate como un quite de bola entusiasmado al público local. Esto referenciado, decíamos, a la cantidad de tantos que ha notado el ex Real Santa Cruz. Tras su llegado el Boisrede. Díaz Ignacio espera a Chávez. Prefiere dividir el Brasil. Parece bueno el pelotazo. Sale lejos, Lora hace lo propio. A la Guimbaroja va arrestando al ex arquero de Caracas. La pelota que queda disponible. Y al juego corto, ya con la participación de Tarlison Rodríguez. Este es Pablo Vaca que cambia. Hacia la otra banda nos iremos. Medina y la pelota. Se viene del seleccionado de Bolivia. Medina para jugar por bajo. En el comienzo del partido intentó girar. No lo dejaron. Da Silva y falta. Y lindo tiro libre tendrá. La falta contra el tanque. Always ready. La posibilidad de buscar el primero de entrada. El tanque es Wesley Da Silva, el brasileño. Que jugó en el fútbol chino la temporada pasada. Y que es alguien que se gana la vida. Luchando todas. Pidiendo todas. Y acá se ingenia un poco la falta. Había sido jugador de Palma Flor. El Atlético Palma Flor tiempo atrás. Y su regreso al fútbol boliviano. Allí contra el rincón donde están los fanáticos de Sporting Cristal. Y una línea prolongada. ¿De quién será? Es para un sordo. Eso está claro. En dos minutos. Para abrir la cuenta. Un lindo tiro libre. La posibilidad para el conjunto albirrojo. Acomoda. Solís. Allí una línea en principio de cuatro hasta luego de cinco. Está para pegarle a Dalet Terrazas. Se fue sumando también Robson Mateus. Derechazo. O viene la zurda. Atención. La posibilidad para el Westredi. ¿Será de Terrazas por fuera de la barrera? Aquí viene. ¡Terrazas! Buscó el poste del arquero. Tardó en bajar esa pelota. Avisan la primera al equipo boliviano. Veamos en Arrepe cómo le entra la pelota. Tendiendo el palo de Solís. No le salió tan bien el otro. Este es a Dalet Terrazas. Otro de los jugadores con pasado en el palo de Flor. Y la salida será de Solís con el juego corto. Lo busca, lo invita. Que venga nada más. Es la intención de Sporting Cristal en el comienzo. Aquí vendrá el pelotazo de Chávez. Nuevamente jugada vertical. Para sacar fin. En la marca estaba Suárez. No pudo Terrazas. Tampoco va con la interrupción. Mateus a mitad de camino. Ojo con el golpe del 10. Y la caída. Quebró para adentro. Para el Westredi. Que lo pisa. Es Pretel. Me parece que inicialmente es falta. De Terrazas. Contra Chávez. Que lo mueve en el aire. Hay cuatro, claro. Pero después Pretel. Con la vista hacia arriba. Lo termina pisando. La infracción sancionada. El juego será de Marcelo Suárez. Ha acomodado el ex Oriente Petrolero. Es la fase número dos de la Comebol Libertadores. En la versión 2024. Así sale jugando. Always ready. Segundo mejor ubicado en la tabla acumulada de la primera división de Bolivia en 2023. Así consiguió su boleto. Su ticket. A esta instancia. Para jugar. Caicedo. La apertura de Suárez. Jugará en corto. Suárez sigue. Esa es la decisión que ha tomado. Ya participaba Rodríguez. Movedizo. Tarlison. En el comienzo. El número 11. Vuelve a pedir la bola larga. Y se le abrió el hueco. Y así era a buscar. El cruce rápido. Chávez firme. Estaba. Gianfranco. Uno de los tantos canteranos. No sé si se puede marcar que tiene Sporting Cristal en esta alineación titular. Terrassas. Maneja el 10. Iniciativa del equipo local. Prueba. Terrassas. Y le va de otra vez el prematón. Está activo Terrassas. Está movidizo Terrassas. Cristal. Que a ver. Desde su división de menores ha sacado a Renato Solís. A Chávez. A Leo Díaz. A Lora. A Pretel. A Tábara. Y voy a sumar a Yotun. Siete de los titulares hoy de Sporting Cristal son de la casa. Es todo un mensaje. Acú está en escena también como él de esta salida que es defectuosa pero ya es un mensaje claro. Salió mal y ahora se enoja en Nelson Moreira. Pero en la anterior había respondido con solvencia ante la intención de jugar por bajo. Pelota corta para Medina. Era bueno el giro. La está pidiendo Mateus. Por ahora no combina. Va hacia adentro con Terrassas. La maneja en el comienzo. Atrás con Suárez. Abierto. Volverá. Hacia la banda donde espera Carabalé. Aquí una de las incorporaciones. Quería el de Ecuador. La combinación no fue buena. Después cruza y termina molestando a Chávez. Muy activo en el comienzo. Sporting Cristal. Tercer puesto de la tabla acumulada de la Liga Principal de Perú en 2023. Así ha concedido acceder a esta instancia. Terrassas. Luis Caicedo. Otro de los de Ecuador. Es el capitán en el que porta la sienta. El ex del fin. El campo rival. Se va a proyectar Medina. Está esperando el tanque. Está círculo. No se la vieron a Wesley. El manejo ahora con Mateus Robson para cambiar pelota en área. El causazo de Romero. Ya visó el goleador. En el comienzo nomás. Y se viene contado a Westrede. El Westrede que busca atacar más por derecha que por izquierda. Jotun no tiene responsabilidades de marca de ese lado. Se lo deja todo a Pasquini y a Távara. Que por el momento no se pueden dar abasto. El centro es bueno. Buena chance. Yo lo voy a ver. Este Romero que es un goleador. Que tiene 25 goles la temporada pasada con este equipo. Fue el goleador del fútbol boliviano. Y que acá no definió bien. Pero que no necesita tantas como para anotar. Tres cambios en inicial de Westrede. Después del empate antiniversitario de 20-1-1 en este escenario. Pasado fin de semana. El estreno entonces en la liga. Doméstica. Una preparación interesante. Marcábamos Franco. Porque se fue a Perú a jugar con Cienciano. Ganó 1-0. Perdió con los Chancas. Por la mínima también en territorio peruano. Y después dos encuentros. Ante de Strongest y San José de Oruro. Ya buscando también condicionamiento. Positivo en el plano local. Barbie en Caicedo. La primera de Santiago González. La participación sobre la banda. Atento está Inverso Moreira. Un poquito más. Así es lo que va marcando. Y Lora. Que buscará compañía. O juego corto. Esa es la cuestión. Se le acerca Chávez. Pedido de paciencia por parte de Cauterucho. Mirá al área esa pelota. Ahí está. Cauterucho le pide a la cabeza. Igualmente jugaron al pie. Lora y el control con el pecho. Por detrás con Chávez. Pone al centro. Trae buena rosca. Sacará rápido Medina. Mateus. Arranca Robson Mateus. Tiene pase. Ahí está. Picando nomás Rodríguez. Rodríguez. Se jugó todo. El bueno de Ignacio. Puntear la pelota sobre la banda González. Cauterucho espera adentro. Puede ser buena Cauterucho. Aguardando otra vez González con la revancha. Es lindo el trámite del partido. Disfrutable para el neutral. Lo sufren los fanáticos de Always Ready. Ocurre lo mismo con lo de Sporting Cristal. Lindo pase. No hay tensión. Largo en la ejecución. Inérgico. Enversón Moreira en el comienzo. Era buena. Conecta bien Lora con González por esa banda derecha. Y ponga desde los cinturones porque este partido va a ser muy de ida y vuelta. Poco tráfico por ahora, ¿no? Da todo verde el GPS en el medio campo. Esa es la intención. La marcación aquí firme de Tábara. Y el acceso lateral con Diego Medina. Mateus. Terrazas. Con la pinta típica del enganche, ¿no? Desaparecido, tal vez puesto del número 10. Bueno, no es el caso del futbolista que representa a Always Ready. Aquí está. Siguiendo la pelota por dentro. Bueno, el giro de Wesley. Buscaba la sirva. Lo barre atento. Leo Díaz mandando la pelota al lateral. Uno de los que optó por guantes. Tenía la camiseta más corta. No ha utilizado la térmica por debajo. Ocho grados en el alto. A la búsqueda. Otra vez Terrazas. Lindo toca adentro. Para Mateus. Apenas. Desviado el zurdazo terrible en la potencia. Avisó Mateus Robson. Darante Mateus y Terrazas. Los volantes. Y la participación. En esto de Always Ready. También sumo a Wesley Da Silva. Que le gusta jugar mucho de espaldas al arco. Pero también es de los que se tiene mucha fe para girar. Y él lo hizo en dos oportunidades. Insisto con esto. Always Ready mucho por su lado de derecha. Acá se molesta el juez. Pidiéndole un poco más de velocidad a Solís. Le pegará a Solís. Este es Enderson. Moreira. Allí sacando con el pelotazo largo Solís. Atención que pasa la pelota para buscarla. González no llegará. Enderson Moreira de extenso recorrido. Apenas 52 años para él. Perdió iniciando post licenciatura en educación física y demás. Ya como asistente. Entrenar de juveniles. Hasta esta actualidad. En Always Ready fue haciendo de alguna manera. No toda. Perdón. En el Sporting Cristal. Toda la escuelita en el fútbol de Brasil. Un tiempo a esta parte de entrenado principal. ¿Qué es lo que interpretá Franco Cambiado en esta versión 20-24 del equipo que viste de Celeste? Una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que Quetzal ha querido continuar por el mismo camino del anterior técnico. ¿No? Es un equipo que intenta ser vertical. Productivo. Aguarda. Y toca la pelota finalmente Romero. Atención. Carabalí al área. Carabalí. Con el centro. Tanto rápido Ignacio. Pero muy atrás. La palabra no es vertical. Es un equipo que intenta ser un equipo intenso. El sector del campo no está bien. Ya lo abriamos en la previa. Aquí puede haber buena chance a correr rápidamente con Sotón. Sotón va conectando. Rebote en el camino. Será salida Franco. Mirá. Con mucho tiempo de estación. Y nadie puede ver. En el medio hay un hueco importante. Pelota que queda a disposición de Rodríguez. Pero antes la infracción por parte del juez. Salta de la Sporting Cristal. Hay que darle valor al quite de Caicedo. Eran 3 contra 3 en Sporting Cristal. Le hizo muy bien la diagonal Cauterucho a Yotun. Y qué bien la adivinó el capitán. El colombiano ex del fin Luis Caicedo. Lo charlábamos, Franco, un poco en la previa. Obviamente la posibilidad de encontrarnos un rato antes. Y intercambiar conceptos. Te decía, lo primero que me ha sorprendido Sporting Cristal en 2023. Es encontrar otra vez a Ignacio dentro del plantel. Por lo realizado en 2023. Parecía ser un número cantado claro para la salida. Sí, ofertas no faltaron. Porque a veces ese es el mejor refuerzo que podés tener. Que no se vaya el que rindió bien. De acuerdo. De acuerdo. Sí, Ignacio fue el mejor defensor por lejos en el fútbol peruano. Es más, entre los tres futbolistas de la temporada pasada en Perú está Ignacio. Cristal logró retenerlo por una temporada más. Así que creo que es una buena noticia para Sporting Cristal. Abrió Caicedo, la tiene Vaca. Para adentro. Juega bien Terrazas. Qué bien que lo observó para moverse ahora Rodríguez. Se viene Wesley da Silva. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Always Ready. Apareció el tanque Wesley da Silva. La inició, por supuesto, el 10. Terrazas, linda asistencia. De Rodríguez y el gol. En definitiva, del tanque gana 1-0 el West Ready. Sí, Terrazas Filtra. Es Romero el que logra girar. Y le están girando fácil a Cristal. Te digo, muy cerca al área. Y es Romero el que asiste a este Wesley que estaba bien perfilado. Siempre mirándose adelante. Y después se la pudo cruzar a Solís. Tiene delanteros muy interesantes. Always Ready con Wesley da Silva y con Dorni Romero. Van a revisar la jugada. Revisan todo. Claro, la posición ilícita, ¿no? Debería ser bastante rápida esta historia. No hay mucho que realizar aquí. Está totalmente abritado. Wesley y ese gol va a subir al marcador. Ahora sí, gol confirmado. Anotó Wesley da Silva el tanque en su regreso al fútbol boliviano. El primero de Always Ready en el 2024 de la Comebol Libertadores. Ya se pone en ventaja en un partido que ha anticipado Franco Lostenau. El intenso abierto y ya tiene el gol. Todo de los pies del número de Terrazas que empieza a transformarse. En el hombre de la conducción. La apertura de Jotón. Pasquín el freno. Díaz. Veremos que tiene preparado, ¿no? Como planea Enderson Moraire. Moraire, perdón. La estructura. Lo presó Ignacio. Otro sector del campo. Está medio bravo para el traslado. Atención a esto. Solís. Ignacio. La salida del ex Bahía. Que impulsó con la mano hacia atrás. Obviamente sin ningún tipo de intención. Pero tendrá que tomar recaudos. Sobre todo por la distancia de talla. Que hay con Terrazas. Le saca una buena cantidad de centímetros. Al impulsar su brazo hacia atrás. Da directamente en el rostro del 10. Ignacio que es verdad. Ha renovado tres temporadas. Firmó con Sporting Cristal. Lo ha asegurado por tres temporadas más. Después hay que ver la causa. Acá no hay nada. Como es simplemente. Se protege de la marca. Le pone el brazo como para sentirlo. No me parece absolutamente nada. Después siento que Sporting Cristal. Todavía no le agarra la mano a la pelota. Muchos pases fallados. En esos típicos pases que quiere que vaya hacia adelante. Del receptor. Han terminado. Muy largos. Todavía no encuentra la comodidad en el partido. Desde la posición Cristal. Analiza y explica Franco Lostanao. Ha marcado. Wesley el tanque de Asilva. Que era justamente el autor del gol del último fin de semana. En el empate. En el plano local. La alegría del público local. Aquí en el alto por ahora hay ventaja. Y salida después con el pelotazo de Suárez. A dividir. Le quedó justamente el tanque. Terrazas para poner el cuerpo. Gira bien el des. Con solvencia. Entrega para Robson. Demasiada soledad. Aguarda Medina. Medina. Filtra el pase. Bobo de hizo. Está Romero. También participa Rodríguez. Ahora la tiene Medina. A eso se le suma Terrazas. Robson. Ha sido bueno el arranque. Luego es ready. Está solito Vaca para apuntar y disparar. Se perfila Vaca. Rasante y débil su tiro. Me pregunto por qué no le pegó de primera. La pelota estaba linda como para pegarle. Pero está encontrando diferencia de Sporting Cristal. Sí, una comodidad importante. Always ready. De mitad de cancha hacia adelante. Con posesiones largas de Terrazas. De Mateus. Rodríguez se mete en el juego. Y además Romero y Wesley. Los dos delanteros. También entran en el juego. En ciertos momentos además muy libres. 18 minutos. El agradecimiento de siempre por supuesto. A todos los que están del otro lado. Aquí estamos junto a Franco Lostenau. Y un gran equipo técnico de producción. Aquí les habla Fabián Taboada. Y ustedes del otro lado. En diversos puntos del continente. La expectativa lógica de esta fase 2 de la Comebol Libertadores. Aquí el control rápido de Carabalé está activo. Always ready. Ya antes del gol y con la ventaja. No parece achicarse. Todo lo contrario. Cambio rápido de Suárez. Pilota que va a quedar a la disposición de Pasquini. ¿Qué restaba? Agradecimiento y el abrazo también. Para el siempre muy atento Jorge Guillén. Del departamento de prensa de Elvis Reddy. Pilota que ha viajado en lateral. Es por ahora ventaja para el equipo boliviano. Cada vez estoy más convencido de que Yotun es el segundo delantero. Después González se suma a esa línea de volantes con Pretel y con Taboada. Acaparoja a la Guinez que le pegó. De espaldas el tanque. Marcaba firme Díaz. Tabara que toca atrás y da indicación. Lora cerradito. Sale Carlos Lora. Un pase claro, ¿no? Claro. Pero deberá frenarse. Mirá lo lejos que fue Carabalea a molestar. El revoleo para que Cauter 8 intente girar. Un inteligente Cauter 8 en esa Suárez. Igual lo perseguía. Después que quedar enganchado en la distancia. O sea, si se quiere de centímetros con Caicedo, giró sin la pelota. Este es Nicolás Pasqueri. El comienzo del partido. Y la ventaja para Hugo Redis. Pero atención, ¿eh? Porque 8 de los 11 compromisos que disputó Sporting Cristal en Bolevea terminaron con la aventación de los dos equipos. La pelota aquí ha viajado. Allí el lateral. 20 minutos se cumplen. Y de los 10 que jugué en Bolivia, ganó 5. Igual es una muy buena estadística. Por ahora la ventaja con el gol de Wesley da Silva. Verdadero trotamón. El bueno del tanque. Como ocurre con muchos futbolistas de Brasil. Traslado largo de Yotón que tiene para rematar. Prefirió conectar con Cauter 8. Busca el empate. Cauter 8. ¡Oh! Tapó abajo. Firme Barujo. Y después Caicedo. Le saca el rebote a Yotón. Pero avisó a Sporting Cristal. Casi lo empata. Y está en sintonía fina Cauterucho. Y este es otro que no necesita de mucha actividad como para generar peligro. Demostrando lo delantero que es Cauterucho en esta. 10 goles ya tiene en 4 partidos en Sporting Cristal. 19 juegos. 4 goles tan solo. Lo que es su participación histórica en Conmebol Libertadores. Aquí el estreno del bote entonces con Sporting Cristal. La pegada de González. Atención que fue Ignacio. Atención que está Deas. Ha sumado Chávez. Por supuesto Cauter 8. La advertencia típica del juez tradicional. Y serán 5 las camisetas al área. Los 3 de atrás. Cauterucho y Pasquini. Viene el centro para Pasquini. Sacó el tanque. Bien por Wesley da Silva. Ojo con el control largo. Después terminó cubriendo bien con el cuerpo Carabalí. Otro pase largo de Buscare. Y quedó abierto Sporting Cristal. Atención. ¿Dónde estaba Romero? Esa es la cuestión. Romero desde el pico del área. Busca. Y está encendido el dominicano. Romero se dejó caer. En las narices del juez. Sintió un contacto inexplicable. Porque tenía dos compañeros por dentro. Y contacto sí hubo. Pero no todo contacto falto. Claro. Juega Pretel. Abierto el partido. Lo anticipó Franco Lostanao. Maneja Cauter 8. Poner pulgar para arriba. Viene el centro para Cauter 8. Que no llegará. Este es Palomita Caicedo. Y retiró la cabeza en el camino. Acá se apura Yotum. Porque no había gente que sale en el área. El que se la da es Cauter 8. Y en lugar de buscar el centro. Quizás debió retroceder. Si es que no había nadie en el área. Para empezar otra vez la jugada. O en todo caso. Si quería terminarla. Arco. Pero me parece que se apuró Yoshi Mario Tucho. Ha sentido. Jesús Pretel. Jesús Pretel. Tomando algo de oxígeno. Le marcaban un golpe allí a la altura del abdomen. El ex-militar al juez. La ventaja con el gol de Cuesli. La Silva. Tiene 27 años. Nación Américo-Brasiliense. 1,86 m. Estuvo en el fútbol regional de Alemania. Actuó en la segunda división de la República Checa. Equipos regionales y el ascenso de Brasil. En Filipo del Salvador. Antes aquí en Palmafraul. Se fue para el trofense de Portugal. Lo último en el Quintao. West Coast de China. Ya para volver y empezar a pagar con goles. Hablamos en la previa de Cauter 8. Y de Wesley y da Silva. Y todavía. Le ha tocado poco Romero. Lindo pase adentro. Después Jotun no pudo controlar. Robson se la va a sacar. Va Mateus y Robson. Para adelante da Silva. Y surfreno compraron todos. Después un lindo pase. Elegante. Tres dedos. La proyección de Medina. Si cambia Medina está Romero. A ver qué hace Medina. Se la va a jugar él. Medina. Medina en el toque corto. El metro pesando da Silva. Después se recupera. No pasa el peligro. Romero. Buscará compañía. Romero en el área. Jugando muy tranquilo. Terrazas a perfilar. Se busca el ángulo de tiro. Acúmulo tres marcadores por detrás. Paca. Que se centraliza siempre el lateral. La pide Terrazas. Le dice jugase atrás. A Robson que cumple. Prueba otra vez Vaca. En la segunda distancia. Desviado. Y Chan se ha dejado correr. Always ready. Es. Algunos goles interesantes. Por ejemplo. Lo tenemos a Medina. El número dos. Que juega bien pegado a la banda por derecha. Que ya tiene algunos partidos en selección. De hecho tiene tres compromisos en estas eliminatorias para la selección de Bolivia. Otro error de cristal con la pelota. Este sumo ha sido bueno el comienzo de Darlison Rodríguez de Sousa. El ex Vaca 10. Que llegó. Que marcó en algunos encuentros amistosos. Tiene apenas 19 años. Sino también hacer la referencia al tema edad. Es un plantel que no supera la media de los 22-23 años. De hecho hemos visto la nitidez en el juego de Adalir Terrazas Abasto. Tiene apenas 23 de agosto del 2000. El ex Sport Boys. De Bolivia. Y Palma Flor. Cae seguido el juego. Vaca que está por todos lados. Medina cerrado. Y la soledad que tiene. Robson. Gira Mateus. Levanta al pecho. Activo el movimiento. Una vez más de Rodríguez. Terrazas. Que ahora reposa en la banda izquierda. A este ritmo juega el Bosredi. Una vez más. Rodríguez. Adentro en la sesión. Esperará Terrazas. Sostiene. Y juega en corto. La proyección de Vaca levantará para Wesley. No podrá en esta da Silva. Igual le queda el rebote a Romero. Da ciclo a Wesley para trabar. Terminó ganándose. La juega. Al tanque. Y va nomás. Da Silva por el cuerpo. Imparable por momentos. Se juntó con Carabalé. Carabalé. Apunta a Mete. Centro. Era complicado. Terminó sacando bien de a Pasquini para impulsar. Se le queda a Robson. Que la ganó bien. Puso el cuerpo y terminó consiguiendo la pelota. En el fin irá a Robson con el centro. Ignacio para sacar alguno de frente. Cauterucho. Qué lindo toque. Y ahora abrocharse cinturones. Tiene mucho verde por delante. El paño de exposición de Sotun. El tranco largo de Caicedo para cubrirlo. Sotun que va a cambiar. No lo hace bien. Para un González que pedía sin tanta convicción. Hay salida para Always Ready. Esto pasa mucho. Franco en el partido. Esto pasa mucho. Hay línea defensiva de uno. Línea defensiva de otro. Y en el medio campo la hoja. Total. Fijate que Pretel. Estaba la casa y no han sido mencionados. Aquí González. Igual queda mano a mano también. Always Ready en el fondo. González levantó. Viene Cauterucho para bajarla. Bien por Cauterucho. Tiro a colocar. Mano a mano con Caicedo. Cauterucho puntea hacia atrás. Lejos sus compañeros. Recién ahora. Albertillo estaba Pasquini. Yotón a insistir en esa banda. No le gustó lo que había. Juega con Tábara. Aponte dispara. Tábara. A la tribuna. Lo bien que la bajó Cauterucho en esa pelota. Después no tuvo el aire de los compañeros para que la jugada pueda respirar un poco. Remató con la marca muy encima. El Stalke cada vez que ataca se queda partido en el medio y esto genera espacios para Always Ready. La Come Ball Libertadores. La fase número dos de esta historia. Es lo que estamos disfrutando. Aquí en Bolivia. En el alto por ahora gana Always Ready con el gol de Wesley. El tanque de Asigloa. Terrazas. Y la infracción antes. Por parte de Pretel que un pase era amonestado. Bueno. Riguroso el juez. Solo lo empuja, dice Jotun. Es el primer amonestado en el partido. A ver. Por esto. Sí, sabés que tiene razón. De más, ¿no? Es. Es más, ni siquiera llega a empujarlo tanto. Pero brazo ahí arriba. Y la pelota está ya en otro lado. Lo ponía en un riesgo total, más en épocas del VAR. Agradecimiento. Los colegas Jaime Vega. Y Paola Calle. Siempre muy atentos con precisiones. Del fútbol boliviano. La combo de Bolivia Libertadores. Es la fase número dos que tiene. También transitando la primera mitad a Águilas Doradas y Braganteno. Y por colombianos de Brasil que empatan 0 a 0. Juega. Adentro rápido Carabalí. Y su nudo con la pelota Carabalí. Recupera y va rápido. Cauterucho para adentro. Está solito Jotun. Qué buen toque de primera. Cauterucho controla. Le sacó para Jotun. Lo cubre bien Caicedo. Jotun. Aceptando la pelota encima muy rápido. Tal vez el 19. Marcaba bien en defensa. Lo voy a reír. Dentro del difícil partido para Cristal. También encuentra ocasiones. También encuentra espacios. Como para aproximarse el arco del despedido. Sobre la banda izquierda y con Cauterucho esperando. También González viene al centro palomita del atento capitán. Caicedo. Pasquini otra vez. Para introducir. 29 de los minutos. A la espera Pasquini. Cerquita Jotun. Cauterucho va lento. Como para desmarcarse última hora. Ahí está. El movimiento. Se la pide a Trincón. Juega de espalda. Lento taco para Pasquini. Espera González. Pasquini. Lo trabó Caicedo. Inteligente Caicedo por ahora. Muy firme. El capitán. Lo que pasa es que cada vez que Cauterucho sale del área. Lo hace bien porque descarga. Porque se jala una marca además. Alguien tiene que tomar esa posición de centro delantero. Para que justamente sea el que pueda terminar la jugada. Eso le está faltando en estos momentos a Cristal. Alguien que reemplace a Cauterucho cuando sale a jugar. Caraba bien el movimiento. Intenta girar. No lo consigue por ahora González. Pelota que ha quedado corta. Después la descarga. Pase largo. La interrupción. Y se la llevó por delante. Pretel. Único amonestado que tiene el juego ya llegando a la media hora. Las particularidades. Perdón, Franco. Que te quería marcar dentro de los fichajes. No. A la guiima roja. Hablamos de entregués al fútbol. De Bolivia. De Wesley. El tanque sí. Lugas. José Carabalí. Pero es Luis Caicedo que llega. Del fútbol inmediatamente se convierte en el capital del equipo. Va Caicedo. Por el centro de la área. Parre nomás. Y la envía. Disseguidamente al tiro de esquina. De una buena cobertura. Ignacio será córner para Ewe Reddy. No era fácil despejar esa pelota porque se la puso hacia atrás. Tuvo que casi que tirarse hacia atrás Ignacio con todas sus fuerzas para que esa pelota también pues no tenga destino arco. Movimiento es muy interesante. Es Luis Reddy cuando sale. Porque los centrales son Caicedo y Marcelo Suárez. Pablo Vaca juega por encima de ellos pero a veces se mete. Y Terrazas y Mateus se van por donde la pelota los lleve. No tiene un puesto fijo. Para pegarle Robson. Y el envío de Robson es largo. El segundo poste. Y se lo perdió Rodríguez. Y sí. Tenía el remate aquí en la frontera del área. El número 11. Por supuesto que digo esto en posesión. Mira en el rebote. Esporte en cristal. No dejó a nadie. Me parece que estaba González ahí pero se desentendió del tema. Se fue. Por cómo volvía se vendió solo. Tenía que estar él ahí. Se dio cuenta tarde. 32. Marca el cronómetro. Este es el mencionado Medina. Mira atento. Enderson Moreira. Mañana vayan agendando. La fase 2 continúa. Estarán jugando Academia Puerto Cabello. En Venezuela ante Nacional de Uruguay. De allí sale. El rival de Always Radio o de Sporting Cristal en la fase 3. Prestel que maneja. Hablando de Uruguay. Un saludo a nuestro compañero Diego Muñoz que está atentísimo a la transmisión. Ya va analizando futuro siempre y cuando Nacional pase. Porque Academia Puerto Cabello ya sacó a Defensor Sporting. Pase filtrado para Cauter 8. A pierna cambiada Marcelo Suárez. Hizo complicada pero resolvió bien. Buen avance. De Medina con decisión va. Después se la juega Robson. Y atención que aquí viene Romero. Le faltaron centímetros para cabecear la pelota. Firme Solís. Ya empieza a sufrir un poquito más Oscar Villegas. Me parece porque tiene la sensación de que queda corto el 1 a 0 a esta altura. Recordamos que es un partido de 180 minutos. Y que después tiene que ir al Nacional de Perú una semana después. Al piso Suárez. 27. Cristal no está detectándolo a Mateo. A Robson. No lo puede detectar. Y Robson es capaz de meter estos pases. A la espalda de Ignacio. Haciendo que el otro central, el de la derecha. Chávez lo sigue. En este caso me parece que era Lola que quedó en esa posición. Pero estuvo a un centímetro nada más de llevarse la pelota con la cabeza. Y después encontrarse con el arco vacío. Porque Solís se queda a mitad de camino. A seguir de cerca entonces lo que ocurre con Marcelo Suárez. Habrá sido en aquel cruce. A ver dónde lo atienden físicamente. Recordamos, ¿no? Cerró con la pierna cambiada. Después sacó un pase corto. Tal vez allí. Mientras la coreografía del público. Por ahora va bien. Se va recuperando Suárez. Aprovechamos y repasamos mañana el segundo turno. En este horario. Dos partidos en Paraguay Nacional. Que viene de la fase número uno. Sacó a Aucas de Ecuador. Estará enfrentando a Atlético Nacional. El conjunto de Medellín. Colombiano uno de los campeones que tiene esta instancia de la Copa Libertadores. Y también en Bolivia. Aurora. Mientras vemos el gol de Wesley. Lindo el remate. Peine puro. Usado. Difícil para los asqueros. Y después va en el 5. Mariano decía en Bolivia. Aurora. Que sacó. En un desenlace dramático. En el guard de Perú. La locura. Pase uno. Va contra Botafogo. De Brasil. Nada más y nada menos. Bueno. El giro de Robson. De esta a un lado. Franco Lostenau. Maneja Robson. Puso sorprender. Y sorprendió. Lo miran incrédulos los compañeros. Le está costando el partido a Pretel y a Tava. Que son los dos volantes. Digamos de contención hoy. Quiero sumar por derecha a González. Pero lo veo entre la banda. Como que. No se ubica en la cancha González. Aquí manejando la pelota para sacar la shotona. Pasquini a la proyección. Cauterucho para empatarlo por dentro. También González. Pasquini se la jugó y pasó. Fue buena esta. Pasquini mete centro. Está Cauterucho. Antes. Suárez. Ya recuperado. Buen cabezazo para sacar de Vaca. Puso el cuerpo al tanque. Virga Silva. Wesley que conviene en corto. Soledad. Demasiado está. Pablo Vaca en el manejo. Y allí va Vaca. Y ya la pide Wesley en la otra banda. Bueno. No lo miró. Estaba obsesionado con el pase a Romero. Se le abría el hueco. El otro carril. A Wesley da Silva. González. Falta de Carabalí. Sí. Interrumpe la carrera. Falta cara para cortar el juego. Te decía que le está costando el partido a Távara y a Pretel porque por el medio está encontrando muchos espacios el Guisreiro. Lo sacan. Lo están sacando fácil de esa zona. Y claro. Después levanta la cabeza Mateus y lo tiene a Wesley da Silva. A Arlen Rodríguez. A Romero. A Terrazas que se suma. En cambio cuando pasa eso en cristal solamente está Cauterucho por ahí. Yotum. Pero no tiene mayores opciones arriba. El Távara por el sector más complicado. Barrio cometió infracción. Y el juez. Bueno. En todo un síntoma de la explicación a lo que marcaba Franco de lo que le costó. La etapa inicial. A Pretel y a Távara. Los dos medios centros. Son justamente los únicos dos amonestados. Y está bien la amarilla. Para Martín de la Altávara. En el banco se ha quedado el brasileño Casonati. Que tuvo muy buenos compromisos en Sporting Cristal. Se lesionó. No pudo estar el partido pasado. Pero uno imaginaría que debería tener minutos si físicamente está bien. Aquí la salida para Albus Reddy. 2021-2022. Clasificado directamente a fase de grupos. El año pasado. Eliminado en esta fase ante Magallanes. El tanque que gira. Va. La silba. La pisó. Y se le fue la pelota. El jueves. Anote en primer turno. Estaremos con el querido William Davila. Para el estreno de Sportivo Trinidense. El conjunto de Paraguay. Ante el Nacional de Ecuador. Más tarde ese mismo día. Godoy Cruz de la Argentina. Ante Colo Colo de Chile. Vimos ahí. Pesos pesados. En esta fase 2 ya. Y todavía. Con la fase 3 aguardando. Y por supuesto después ya los. Cuatro boletos definitivos. A las zonas. A los grupos. De la Comebol Libertadores. Y la ventaja del equipo boliviano aquí. Es apenas por la mínima. Canabalí. Adentro. Movedizio estaba Rodríguez. Canabalí. Que restablece con Pablo Vaca. Buen cambio. Y soledad para Terrazas. Que desapareció un ratito del partido. A ver que empieza el 10. Robson tocando de primera. A sostener la Rodríguez. Robson abierto. Carabalé. Como buen casi. Carabalé mete centro. Trofa. Falló Romero en la definición. Romero a pelearla. Casi le queda otra vez. Al número 17. Si no estaba Romero venía de frente. En el centro de Carabalé. Buscando la pelota Rodríguez. Tropezó Robson. Le queda González. Gira bien. Santiago González. Para frenarse. Hace la pausa. Y pasa. Será. Ahora la banda derecha. El lugar. La zona de ubicación de Yotón. Cambio de frente de Yotón. Para Pasquini. Pasquini aparece en escena. Pisa campo rival. Pretel. Que está amonestado junto a Tábara. Pero. Siamía con la pelota. Se parece ser la intención. Arras de suelo. Conservarlo un rato. Por lo menos en esta secuencia. Aquí el manejo. Otra vez de Ignacio. Martes próximo. La definición será en Perú. Pretel. Está esperando otra vez para girar. Y lo dejaron. Y va. Lindo pase filtrado. Yotón para el giro. Insiste. Yotón. Lo pide Cauterucho. Cauterucho. No se animó de primera. Toca atrás. Cauterucho. Le queda a Yotón. Y esto no fue penal. Sí. Penal. Para Sporting Cristal. Advierte el juez. Ya cuando había tocado la pelota. Tras vacas. Se los lleva por delante. Se los lleva por delante. Al atacante de Sporting Cristal. Y lo que parecía una chance que se desvanecía. Se convierte en. Este penal. Sí. Toca la pelota primero. Sabes. Pero después de tocar la pelota. Se lo lleva puesto. Ahí. Es penal. Con la derecha. Derecha contra izquierda. No frena nunca el impulso en la barrera. Venía siendo un muy buen partido hasta aquí. Pablo Vaca. Será amonestado entonces. Lleva en la posición de Cauterucho. Ahí me parecía que estaba habilitado. Después sí es penal. Yo tenía mis dudas con el pase de Yotón a Cauter. Acá es la jugada. Ahí dice. Se toca la pelota. Pero eso no lo inhabilita después. Para lo que viene. Sabes. Se lo lleva. No. Y de hecho. Te iba a mencionar. Parece ser. Una situación de extremo riesgo para el jugador de Sporting Cristal. Que desde la infracción quedó en el piso. González. Sí, sí, González. Parece. Impacta de lleno en un pie y le da en el otro. Tenía además todillo firme. Lo que agrava la situación. La secuencia que además generaba la duda de por qué no pateó con el derecho de primera. En la primera sesión. Dicen que los delanteros tienen. Están regresando a esto. ¿Ves? Si era o no era offside. Hay un pie derecho. Que me parece que lo habilita. Claro que hay cero. Sí. Bueno, dicen que los delanteros tienen un segundito más para tomarse en el área. Acá me pareció que no era necesario. Pero bueno, ¿qué le damos a decidir nosotros a Cauterucho? Me parece que el pie habilitaba, ¿no? Y vendrá Sotón. Me parece que va Cauterucho. No creo que Sotón se la saque. Va Cauter. Cauterucho. Pulgar para Reba. Flechita también. Una temporada de ensueño hasta aquí. Pero claro. Enfrente está Araguín Baroja. La responsabilidad. Diez goles. Cuatro presentaciones. Hasta aquí para Cauterucho. Que quiere más. La primera chance nítida, clara. En este desafío. En 42 minutos. En el alto, en Bolivia. Always ready de ventaja. Pero cuando Herrera termine de advertir uno por uno, vendrá el penal. Es una imagen en la que se lo ve perfectamente habilitado a Cauterucho. Sí, sí, sí. Preparado el uruguayo. Ya está todo ok. Ahora sí. Preparado Cauterucho. Como en el lejano oeste, el duelo individual. Cauterucho. Gol, 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 gol. Gol. De Sporting Cristal. Lo empata desde los 12 pasos el goleador. Cambia penal por gol. Y el partido ahora está 1-1. Y sigue Cauterucho. Y no se conforma Cauterucho. 11 goles en 5 partidos. 7 de esos 11 goles fueron en el primer tiempo. Rápido. No necesita de muchas Cauterucho. No, él las aprovecha y está demostrando en un equipo como Sporting Cristal la clase de goleador que es. Y se lamentaba Villegas porque su equipo tuvo opciones, pero la cuenta seguía siendo apenas del 1-0. Bueno, aquí está la ejemplificación clara, ¿no? Nueve remates, dos al arco, tres y uno. Ha llegado poco Sporting Cristal. Y los tres remates, dos de Cauterucho. Gol. Una más que tapó el arquero abajo. Y la otra me parece que fue Tabala en la distancia. Mueve la pelota. Rodríguez quiere volver al frente. Always ready. Lindo partido. Tenemos la fase 2. La coma de gole Libertadores. Había tocado a Silva. Aquí espera en la conexión Terrazas. Firme Terrazas. La pisó Terrazas. Pasó el 10 de gran partido. Amaga a patear. Terrazas se perfila para la diestra. Y anda Silva, que bien que la bajó Robson. Pique y control de Solis. Tres más. Vamos a jugar. Puedo interno. Always ready. Ya lo dijimos. Con Mateus, con Terrazas. Con los dos delanteros. Con Romero da Silva. Pero después hay que ver cómo lo golpea a Always ready este empate. Porque venía bien, venía sólido. Controlando de alguna manera Sporting Cristal. Y se encuentra con este penal. Que de alguna manera le va a dar confianza al equipo rimense. Que ya vemos que al entrar alguno de sus suplentes. Ahí lo veíamos a Ascoles. También un chico muy interesante. Wisdom. Que debutó hace algunas fechas en Perú. Aquí el problema físico a la hora de la sesión. Chávez que reclama. Quedó tocado Terrazas. Sporting Cristal. Y la sexta participación consecutiva en la Comebol Libertadores. Segunda mejor racha. Después de las 13. En fila del 95 al 2007. Debido por supuesto. La participación. Estelar en tramo decisivo. ¿Cuándo pasó la pelota del 10? Que lo han hinchado. Ha sido un mejor primer tiempo Always Ready. Pero si tengo que destacar algo de Cristal. Me parece que es Cauterucho. Que cada vez que la toca. Su toque es productivo. Ya sea con un pase. Ya sea buscando el arco. Bueno. Y el toque del penal termina siendo. Lo más importante. Para que salen. El gol. Pelota en juego. Isalega. Hasta el 48. Vamos en principio. Claro. Por la tensión a Terrazas. Se consumió un minuto. Un poquito más. Cauterucho espera adentro. Cristal y González. Los que acompañan siempre. Pasará Pasquini también. Ya en el cierre de la etapa inicial. Se refugia en la ubicación de Leo Deas. Ignacio. El referente para pedirla. En zona central. Aquí. A la banda de Chávez. Y ahora Terrazas desesperado. Los dos brazos en alto. Para insistir. Y meterse al campo. Ojo con Pretel. El que tocó la pelota. La se la señal fue. Pero ya estamos en estado. Igual que está ahora. Uno de los dos. Pinta tendrá salida. En el comienzo del complemento. Cauterucho. González. Vuelve a estar con once. Always ready. Díaz aguardando. Y trataba en el pase. Atención Pasquini para cerrarse. Y frenar. Parece estar conforme. El equipo que va de Celeste con el 1-1. Hacia el final del primer tiempo. Nos trasladamos. Se adelanta Díaz. Dejaron correr bien la pelota. Sacará Caicedo. El control ahora de Terrazas. Terrazas en el camino. Falta otra vez. Contra el Díaz. Tiro libre. Ahí González se ha ido para la izquierda. Botón se ha venido un poco para la derecha. Carabalí. Tal vez lo último del primer tiempo. Parre. Quita la pelota sin falta. Y sabés que le quedó. A Jotun que va a esperar. Hasta aquí llegamos. Dice. A proteger. Y a pasar finalmente. Ante Carabalí. Que le regaló la cuerda. Después se frena inteligente. Jotun. Mirá. Le dio la mano. Como la quiso sacar. Le dio la mano Herrera. No le creyó. El árbitro venezolano. Te decía que cambió. Y González. Me parece que tiene que ver con lo que te decía. Que mayores ataques de Olverde. Han sido por la derecha. Ya que Jotun está casi que de segundo delante. Señoras y señores. Ha terminado la primera mitad. Always Ready y Sporting Cristal. Empatan 1 a 1. Fase 2. La Comebol Libertadores en instantes. Lo mejor del primer tiempo. Y el análisis completo de Franco Lostenau. La Comebol Libertadores en instantes. 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 Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores E-Win, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores La fase 2, la Conmebol Libertadores, es el duelo de ida Ganaba Always Ready con el gol de Wesley El tanque da Silva, lo empató el goleador Cauteruccio Actualizamos las cifras, Franco, entonces 11 goles, 5 partidos 11 goles en 5 partidos En 10 partidos y medio Habría que actualizarlo en cuanto a minutos Porque tenía un gol cada 30 minutos Ahora el gol fue a los 42 más o menos En algún minuto habrá perdido Se vienen cambios en el equipo local Es que apostaba más por algún tipo de variante Con los dos amonestados, Pretelli y Tábara En el equipo que comanda Anderson Moreira Pero claramente ya lo observamos a Héctor Cuellar Que fue titular el fin de semana En el conjunto boliviano Allí está, el número 13 dispuesto a ingresar También Paniagua Exacto, Moses Paniagua De los jovencísimos Jovencísimos Que tiene en el plantel El entrenador En Cristal Yo creo que en algún momento va a tener que rotar A Pretelli y a Tábara En el banco lo tienen a Casonati Lo tienen también a Wisdom De volantes por el medio En algún momento sí me imagino esa variante Cuidando un poco Esa tarjeta amarilla que tienen encima Y además refrescando el medio Mirá Anoten, eh El número 40 Metro 69 60 kilos Algunas cifras Pero la que más destaca Franco por supuesto 16 de agosto del 2007 16 sanitos para el 40 14 por 13 Carabalí Afuera Cuellar adentro Se va entonces el hombre que estaba jugando Más tirado por la izquierda Que no lo nombraste mucho Al ecuatoriano Carabalí Sí, y no me quedó claro Por quién fue el ingreso Ya confirmaremos en definitiva De Paniagua Si fue por Rodríguez Ahora sí compañeros Mociones en marcha Los 45 minutos Complementarios Fase 2 Conmebol Libertadores La versión 20-24 En Bolivia En Bolivia en el alto Always ready Empate 1-1 con Sporting Cristal Marcó el tanque de Asilva Para el conjunto local Lo empató de penal Cauterucho Para el visitante Aquí está Rodríguez A filtrar Pase que va quedando corto Paca, mirá El amonestado Va a reestructurar entonces Seguramente con Cuellar Unos metitos más atrás Ahí está Paniagua Para cubrirlo El chico de 16 años Paniagua ya lo vemos Entonces por la izquierda Y Baca Estaba jugando De volante central ¿No? Solo Medina para tocar Da Silva Que se escurre Aquí se viene Always ready Con Da Silva Maneja el tanque Y mete centro Con buena rosca Nadie por el segundo poste Habrá cobertura Y Gilmar Lora Que no pisa bien Hice un saltito No parece ser El amado No más La reposición En el lateral De Lora González Que pide tranquilidad Así va la historia En el tercer enfrentamiento Entonces hemos marcado Entre ambos equipos 68 1968 Fase de grupos 4-1 Y 1-1 Definitivo el 4-1 Éxito Del conjunto Que viste de Celeste Aquí el El enco albirrojo Manejando la pelota Con Caicedo Falta El margen del revoleo De brazos ¿No? Después contra Pasquini De Mateus y Robson Bueno Esto de Caicedo Y Cautelucho Por la pelota Viene desde el penal Franco ¿Recordás, no? Se la llevó Cauto Y se enojaba Caicedo Acá Cautelucho Se pudo ganar una María Por no dejar jugar Por interrumpir el juego rápido La bola que viaja A la banda Por la izquierda El movimiento La va a pedir El chico Paniagua Inspira en la expectativa Los Redes Empieza A manejar la pelota Terrazas En uno contra uno Ya Pica Rodríguez No se la dieron a él Paniagua va por dentro Cuellar Que desprende Sobre esa banda Atención Que bien Que le bajaron Lo tiene Romero Gol, 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 gol 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 De Always Ready Ya apareció Da Silva Después Cautelucho Faltaba el otro goleador Del partido Dorni Romero Marca En los últimos partidos Con Always Ready Por ahora lo disfruta El público Albi Rojo Esperaremos por la confirmación En principio Esto es Dos a uno Está habilitado Pie derecho De Leo Díaz Pero bueno Buena conexión De los de River No es la primera vez Que los buscan Que lo buscan a él A Wesley Que acá De una nada más Vio a su compañero Lo dejó totalmente solo Y después la definición De este dominicano Que enfrentará a Perú En los amistosos De marzo Exactamente Será el 26 de marzo 25 goles Hizo la temporada pasada En Bolivia Y acá también demuestra Lo que es capaz Aclaro Que estamos En una situación Estrictamente de bar Franco Aquí sí La tecnología Hará lo suyo Mientras espera La confirmación Es fina A golpe de vista Estoy con Franco No Está habilitado Por ese pie Pero En instantes Tendremos Ya la Confirmación En sí De esta decisión Este es el chico Paniagua Acá A ver Botín Derecho De Díaz Está o no está Por delante Con alguna parte Con la que pueda Convertir un gol El jugador Dominicano A margen del golpe De vista Después aquí Vendrá la tecnología Del trazado de líneas Que es lo que va a simplificar La decisión Mira ese cuadrado De Always Ready Con tres de Cristal Nada más Ahí ya En ese punto Tan Importante Para Cristal Ya le sacó Superioridad numérica Always Ready Y ahí los dos delanteros Se encuentran Y después la definición De Romero Para mí está gritado Pero bueno En esto de Vara A veces Cuestión de milímetros Hacen que Que pueda cambiar eso Gol confirmado Señoras y señores Gana Gana 2 a 1 Always Ready Ya marcó Da Silva Ahora se sumó Romero Hablamos del poder De fuego Inmediatamente Cumplieron los dos Y a eso hay que sumarle Del otro lado Cauterucho Abriendo la pelota Darlison Rodríguez Cerquita Paniagua La pide Paniagua En el freno Pisando la pelota Para un lado Y para el otro Rápido El juvenil De 16 años Insistimos Que recién se sumó El partido La descarga por bajo Viaja al centro Para Romero Ojo con el golpe De cabezas Después la pelota Ha sido repescada Y recuperada Por Medina Prueba Robson Uy Que cerca Que ha pasado El tiro Si suspira el entrenador Tomaba buena distancia El tiro de Robson Mateus Ha entrado bien Paniagua Que va hacia adelante Que su primera opción Nunca es dársela A alguien del costado Sino Que su primera opción Es ir hacia adelante Medina Se la deja a Robson Claro Ya no es la primera Ni la segunda Ves que remata Al arco de Solís Sale Esporte en cristal Desde el fondo Con riesgos Porque es cierto Aquí hubo infracción Pero Ya era deslucida La salida de Tábara Si la pellizcaba El tanque de Acelva Recuperaba la opción De ataque El equipo boliviano Aceludo va a pelearla Devolviendo con el cabezazo Impulsa Díaz Aquí la aparición De Pasquini En el camino Una pelota Que ha sido recuperada Por Medina Muy activo En la ofensina Medina Vos para aquí Vos para allá Y terminó Con la infracción Otro tiro libre No me pareció No me pareció Estuve con vos Franco Al ver que ya Se le había ido la pelota Él busca el contacto Y se tira para atrás No me pareció falta Ahí se le había quedado Largo Pero bueno Linda ocasión Para Always Ready Seguramente Mateus Robson Ya se está preparando Es que en el primer tiempo Pateó Tábara Recordás ¿No? A los dos minutos Terrazas Terrazas Perdón Digo Era para un zurdo Acomodó el diestro Pero ya tuvo una chance Aquí está claro Que será Mateus Robson El encargado Al margen del diálogo La sumatoria De Marcelo Suárez Y estos dos Que van a la barrera Tiene dos nomás Sí Ahora tres Con Pasquini Que se suma Tábara Y Cauterucho Tiene ventaja De 2-1 Luis Rede Quiere ampliar Atención A Tábara otra vez Pero parece ser de Mateus Terrazas Terrazas Y dale nomás El remate de Mateus Con desveo El tiro de esquina No le están saliendo bien Los remates A Mateus Sí en el juego Sí en la conducción Pero a la hora de rematar No está fino Atención Espera Caicedo Por dentro Robson Que levantó Se la sacaron A Solés En la referencia Después el rechazo No va a ser bueno Porque le va a quedar Otra vez a Robson Largo el control Robson Gol 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 Golazo Gol 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 Golazo De Always Ready Ahora sí Le pegó Bárbaro Mateus Robson Que pescó Que pescó el rebote Todo Confianza Se amacó Y sacó Un disparo Durísimo Solís No llega A sacarla Gana 3 a 1 Always Ready No estaba fino En cuestiones de remate Hasta este momento Miren el disparo Que sacó El zurdazo De Robson Para mí Una de las figuras Del partido Hasta el momento Que la llega A manotear Solís Y que después Se mete ahí En la esquina Inclusive chocando En el palo Buen inicio Del segundo tiempo Para Always Ready Mejor imposible Para los bolivianos Tiene apenas 21 años También hemos graficado Ya En un par de ocasiones La Idad de los jugadores De Always Ready Claramente con talento Y juventud En la sumatoria Qué golazo Que hizo Robson Alguno reclamaba Por la recuperación Cuando pellizca la pelota 21 años Cierto riesgo Sí Ante Cauterucho Allí en el quite No parecía Por el juego Pensé que más Bueno Se va a venir Casonati Y Sosa Afuera Pretel Y afuera Lora Ya los minutos Nos dirán Si va a haber Una variante También en el sistema Casonati Es hombre por hombre Sosa Ha hecho muchas veces La banda Así que también puede Ser que se pare Por la derecha Viene por más Always Ready Deberá Sporting Cristal A esta altura Franco Desde el complemento Tranquilizarse Y pensar Una serie larga Si no Aquí cierra la historia Always Ready Pelota al área Sacaba Ignacio Le queda otra vez A Mateus Robson El movimiento Para Terrazas Que Amagüeno pateó De Giri Se amaca Terrazas Por adentro Da Silva Robson Que espera la marca Saben de quién De Cauter 8 Que retrocedió Allí está Cerradito Sporting Cristal Tratando de que pase El temblor Los dos goles De Always Ready Quedó tocado Medina El ole que baja Desde las tribunas Aquí en el alto En la Conmebol Libertadores En la fase número 2 Esta historia igualmente Se define en Perú El próximo martes Rodríguez Le mueve la pelota De un sector al otro Demasiado espacio Entre las líneas Para aprovechar Tocó Medina Viene Rodríguez Valaria Rodríguez Terrazas El desvío finalmente En Díaz Robson que marcaba Y Robson que va a ganarla Sin falta Después se extiende Ignacio que mueve González Pase largo Advertido estaba Medina Tiene para jugar en corto Otra vez La ve pasar En este tramo de partido El equipo de Celeste Paniagua que tocó Terrazas Robson A moverla rápido Aquí la Aparición En el toque corto De Cuellar Espira Cuellar Abierto Rodríguez A que si maneja Ahí Always Ready Y no sale Sporting Cristal Correrá nomás El cronómetro Sin complicaciones Es el mejor momento En el partido Para Always Ready Con posesión Con peligro Y el Cristal En estos momentos No puede dar Tres pases seguidos Atrás Rodríguez Espira Cuellar El toque A la ubicación De Suárez No desespera Sporting Cristal Tal vez Si bien sea Riesgosa la secuencia Bajar un poco La intensidad Del juego en sí Después del Cimbronazo De los dos goles No hay que olvidar Que es un partido De 180 minutos Es una llave Medina Pisa Medina Consolvencia El pase De espalda Jugaba Da Silva No había falta Pasquini Le marcó Sacaleo Díaz Trabo Da Silva Es lateral Para Sporting Cristal Que no ha cambiado nada Simplemente Sosa se ha tirado Lateral Volante por derecha Lo que estaba haciendo Lora Y Casonati También por el medio Lo que estaba haciendo Pretendo Y temprano Ganó Palestino El conjunto chileno 2 a 1 Ante Portuguesa En Venezuela La primera distancia Entonces En una llave Que se cierra en Chile La próxima semana En esta fase Número 2 Empatan En cero Por ahora en Colombia Águilas Doradas Y Bragantino De Brasil Jotun Normal que le picó La pelota Tábala se complica Y está amonestado Ignacio Para recuperarse Cuando la quería Torno y Romero Atención Buena la embestida De Cuellas La pide Paniagua Cuellas Gol Con desvío Gol 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 De always ready En la carrera Buscando remate El desvío Termina complicando Claro está La resolución De Solís La pelota Viaja mansa En definitiva Al arco Y gana Y gana el local 4-1 15 minutos De furia De always ready Qué manera De salir A jugar El segundo tiempo El movimiento De un compañero Hizo que se liberen Espacios Que él pueda Seguir avanzando Que el mismo Ignacio Tenga que correrse Un poco a la derecha Y no salirle Y es finalmente Ignacio Al que le choca La pelota Y encuentra Desalineado Desencajado A Renato Solís 4-1 Y Cristal Sufre muchísimo El partido No puede lograr Tener la pelota No puede dar Pases Consecutivos Y va a tener que ser Inteligente En los próximos minutos Gana 4-1 Always ready De eso hablábamos Una serie larga Todavía queda Media hora Kilos 90 En Perú El ex universitario Héctor Cuella Con una pilada Bárbara Y cuando las cosas No salen Ocurren también Estas Para el conjunto Peruano Intentará descontar Aquí con una pelota Que viaja A la ubicación De un atento Baroja Por ejemplo Caudorucho No la ha tocado En el segundo tiempo Recuerden Recuerden Después Franco Cómo fueron Las series Del año pasado Hubo una remontada Allí en el cierre ¿No? Algún partido Como local Nacional remontó Ahí está Ahora otro marco En el que la historia Pintaba para Ya casi Eliminación asegurada Y después terminó Consiguiendo El boleto A la próxima instancia Aquí gana Always ready Justifica la victoria Claro está El equipo De Oscar Villegas Con Alain Baroja Como una de las Grandes figuras Que llegó A esta campaña Con Nacional Pierden En Asunción 2 a 0 Y después En Lima Le ganan 5 a 1 Y con Huracán Empataron 0 a 0 En Argentina Y al final Del partido Irben Ávila Mete el gol De la clasificación Maneja La pelota Medina A la búsqueda Del quinto Linda descarga Para Medina Barre Lo hace bien Deas Piso bien Medina Ojo Llegó acá Alambrado Por eso Herrera Lo voy a interrumpir Bueno Juega Torno y Romero Los dos partidos Con Sporting Cristal Y se va Esa es la rareza Tal vez Para el futbolista Que tendrá Futuro En la Premier De Kazajistán En el FC October Pero claro Después de El rendimiento De 2023 Más este comienzo 20 y 24 Golpeando incluso En el estreno Comebol Libertadores Va a ser complicado Sostenendo al Dominicano Ganó lo es red Ahora 4-1 En este cuarto de hora furioso Que mencionaba Franco de los Tanao En el que impone condiciones En el que aleja la hipótesis Del triunfo Del equipo que tiene Ignacio recuperando Llegó mal pisado Llegó mal pisado Sosa Vuelve atrás el juez Es lateral finalmente Cortado el colega Mientras cae la lluvia Gabriel Garrea Brasil 24 Argentina 17 Paraguay 12 Y ahí Perú Con 11 Los Países que más Han ganado El suelo boliviano Aquí Acción donde Mira parece que Ha tocado atrás Sobre la peón A la izquierda ¿Cuál es Cuellar? Darlison Rodríguez Cuellar el autor del El último tanto Sí De la jugada El último tanto Después Ya será Territorio de los Encargados de la estadística A ver A quién le computan gol No me voy a meter En ese terreno Yo creo que es gol de Cuellar Viaja Rodríguez Tocó para Romero Quiere uno más A ver si pasa No lo marca firme Ignacio Este es Romero Arranca Cuellar Es contrafáctico Franco y Zataclar ¿No? Pero ¿Cómo que hubo Todo el 2-1 Cuando hubiese tal vez Empezado a jugar Con la presión De la localidad Y demás Lo encontró tan rápido Y allí en adelante Es todo el equipo Que insiste ahora Con Medina Que está tocado Desde hace un rato Todo Se juega todo En la cancha Esporting Cristal Cristal que puso 3 centrales Para ser mayoría ¿No? De los 2 delanteros Always Ready Y en Muchos pasajes Del partido Se han visto superados Numéricamente Porque se suman Siempre jugadores Como Darlene Rodríguez El 11 Que tiene mucha movilidad Se suman Terrazas En su momento Carabalí Ahora Está el chico Paniagua Que entró bien Aquí está Paniagua Para marcar 16 años Insistimos Tocó Cauteruccio A descontar Lo que valdría Descuento A esta altura Esporting Cristal Que no se ha acercado Casi Al arco de Baroja Se la va a jugar González Lo va a recaicedo Firme De Ecuador Le retribuye Entonces Con aplausos El esfuerzo Al Zagueri Capitán De este equipo El público Pasquini Que toca La descarga Larga En este caso Una pelota Que viaja Al lateral Tras el toque De González Viene algo más En materia de cambios En cualquier momento Esa es la sensación Aquí 66 Mañana Primer turno En Venezuela Academia Puerto Cabello Que viene de la fase 1 Eliminado Defensor Sporting De Uruguay Choca Ante Nacional de Uruguay Uno de los campeones De esta competición La descarga De Medina Atrás Alain Baroja Baroja Bien inteligente Después Utilizando el pique De la pelota Para profundizar Con Cuellar Arranca Héctor Mete el pase Qué lindo A buscar por adentro Tiene la chance Romero Va a llegar Romero Sí Con convicción La sostiene El rectángulo Y pide tranquilidad Por detrás El arribo Solito Cuellar Rodríguez Que tocó Cuellar Paniagua Al pie Aquí está Paniagua Para levantar No se entendió La salida En el alto Para Sporting Cristal Mañana en turno Dos Nacional de Paraguay Que sacó a Aucas De Ecuador En la fase uno Local de Atlético Nacional de Medellín De Colombia Y Aurora En Bolivia El equipo Que eliminó A Milgar De Perú En la fase uno Pante Botafogo De Brasil La invitación Por supuesto Para seguir disfrutando De la Comebol Libertadores Apenas la fase dos Es falta de Chávez Porque no No va a buscar la pelota Va a buscar chocarlo Le pone El cuerpo Sobre la espalda Para alguno Que se sume recién Nacional de Uruguay O Academia Puerto Cabello El ganador De esta llave Tendrá como rival Al equipo Que resulte Vencedor De aquella otra Gira Cauter 8 Con tiempo Y con espacio Habrá proyección La estaba esperando Irá Sosa Hasta el final Atención Llegó mal pisado Sosa mete Centro Firme la cobertura De Marcelo Suárez De efectivo Y silencioso trabajo Suárez para adentro Rodríguez Con tiempo para girar Tira largo Y se viene Romero Quiere el quinto El Weissredi Fue a buscar al área Suárez Aquí está Romero Centro tres dedos Con rebote Ignacio Pelero que no pasa Vinedorni Romero Desviado Su remate Hablábamos de la capacidad Goleadora De Cartagucho En general De Sporting Cristal Que ha convertido 15 goles Con este 16 Pero también Ha recibido goles Eso habla De que también Tiene falencias En lo defensivo En el campeonato local Ha recibido Seis goles En cuatro partidos Bueno y ahora Hay que sumarle Cuatro o diez goles En total En cinco partidos Para empezar Inspira Para quedarse Con la pelota Baroja Ha recuperado La pelota Y toca Tábara Atención Con la entrega De espaldas Quedaba Cauter Ocho Linda Descarga Quiere descontar Sporting Cristal Atención Esta puede ser buena Con Cauter Ocho Por poquito No se la llegó El uruguayo Era buena Era buena La asistencia Yosemario Tun Que desde hace rato La está viendo pasar Lo mismo que Tábara Como por fin Acá se juntaron Que sean los de mejor pie De Sporting Cristal Que es un equipo Acostumbrado A la posesión Acostumbrado A que no lo dominen Y la están viendo pasar Y porque llegó hoy A suelo boliviano Tendrá Imediatamente El regreso Tiene acción El día sábado En el campeonato doméstico El manejo Nuevamente de Rodríguez Tocando con Romero Adentro Espera Al tanque Pero probó otra vez Romero Se la reclama Da Silva Si quiere Si se lo propone La sensación Franco Lo es ready Cierra la serie hoy Cierra que sí Es que Aquí Ignacio En lugar de atacar Retrocede Y le da espacio A Romero A poder girar A tener espacios Esto ha pasado Esto ha pasado todo el partido De un atento En Bolivia La ventaja Lo habilita Tiene el descuento Sosa Aquí está Sosa Control largo De Sosa Cuando tenía que patear Quedó golpeado Baroja Que pide inmediatamente La asistencia La gran chance De Sporting Cristal Una más Tal vez para Sosa Falló en el control Lo Asisten a Baroja Y también lo felicitan A la pasada Habilitado La verticalidad De González El segundo La conducción De Sosa Fue muy larga Fue mala Porque el control Fue bueno Pero después Cuando la quiso alargar Se encontró rápido Con Baroja También mérito El arquero venezolano En salirle En dar esos pasitos Hacia adelante Para llegar a la pelota Primero Que el futbolista Que el uruguayo Es Sporting Cristal Chance clara Después de rato Para el conjunto rimense Mérito de González Que fue vertical Que fue hacia adelante Que se sacó a uno Que pudo generar esto Baroja tiene 14 partidos Con la selección venezolana Un sólido arquero Alain Allí con Con la protección La zona del cuello Al igual que Entre otros Carlos Lample Un clásico Para él Bueno El control largo De Sosa Ahora lo que valía Hasta el turn Un gol Del descuento Para recortar A dos La distancia Nos vamos a meter En el cuarto de hora Final de esta historia El jueves Turno inicial En Paraguay Esportivo Esportivo trinidense Allí estaremos Con Willem Davil Ante el Nacional De Ecuador Y más tarde Mendoza Godoy Cruz De la Argentina Con Colo Colo De Chile Cerrando la Semana 1 De esta fase 2 Por supuesto Lo que vendrá Serán las definiciones Invirtiendo la localía Suárez Tras el toque Hicieron Hicieron lo mejor Hicieron lo mejor Para la jugada Como había Siempre un hombre De Cristal González Listo Solo Para poder terminar Mejor Más cómodo Esa acción De Sporting Cristal Chance Clarísima Para El cervecero Y ya van Dos Que se pierde Cristal Que ha cambiado Lo veo A González Por la izquierda Lo veo A Sosa Por la derecha Los dos Del medio Tavara Y Casonati Voy a ver Si Chávez Se ha corrido De lateral derecho Para confirmar Que está cambiando De sistema Cristal Está claro Franco A esta altura Que se ha sumado El trajín Del partido En sí Más La lluvia El rocío ¿No? De este segundo tiempo Algunos sectores Del campo Complicado Para transitar Levantan Para Romero Penal Para el Weyredi Cuando tenía Para definir El dominicano Lo cruzó Con infracción Díaz Es penal Para el Weyredi Que gana 4-1 Y quiere ampliar Los problemas Que ha tenido Cristal Por dentro El día de hoy Otra vez Se encontró Solo Dorni Romero El dominicano Le falla El remate Esto le da La chance A Sporting Cristal De poder llegar A la pelota Aquí Esta cámara Me parece que no No toca No toca Se apura Me parece Díaz En ir al piso Esto Lo favorece Romero Y va a tener La chance Del quinto Es similar Franco A la del penal Para Sporting Cristal No en la acción En sí Porque el jugador De Weyredi Primero toca pelota Sino en lo conceptual El riesgo lógico De ir al piso En el área Si vas a la pelota Y llegás Por lo general La resolución Termina siendo Efectiva Y positiva Si encontrás Otra cosa Pasa esto Estar muy seguro Siempre Para ir abajo Lo atoraba Solís A Romero Que pidió Él el penal Se le acercaba Rodríguez Veremos en definitiva Quien ganó La compulsa Será Dorni Romero Se empieza a despedir Ya marcó El segundo De su equipo Quiere el quinto Atención Una serie Que se puede Empezar a sellar En Bolivia Aquí con el clásico Duelo individual Igual como en el lejano oeste Romero Contra Solís En Bolivia Se prepara Rodrí Romero Gol 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 De la doble chance Que tuvo Para descontar A Sporting Cristal A este 5-1 Parcial Con el doblete De Romero Ganó el equipo Boliviano El saltito previo Que lo hace Ver a donde Va Solís Y es ahí Con la mirada Hacia adelante No hacia la pelota Sino Hacia adelante Decide Empujarla Nada más Al lado vacío Y así Romero nos dice Que Olves Reyes Ha marcado Una distancia Importante Yo no No me atrevo A decir una llave cerrada Porque Porque Todavía falta En este partido Y falta mucho Todavía No me voy a atrever A decir eso Pero que si Ha marcado Y ha pisado muy fuerte El día de hoy Gol Olves Reyes A la cancha Irven Ávila Más cambios En Sporting Cristal Se va Yoshi Yotun Ingresa Irven Ávila Parece que había otra más Que no me iba a ver Necesitado Hasta el toro Del descuento Sporting Cristal Es Apretar el pin El acelerador Franco Para recortar A tres la distancia Pero a la vez Poner en riesgo Mientras salió El tanque de asilva Para el ingreso de Herrera En Always Ready Entró La diagonal Al filo del upside Para mí De Romero Continúa Romero No marcaron nada Y esto vale entonces Aquí en el control Herrera En la primera Que tiene Herrera Probó de zurda Desviado Era fuera de juego Entró Ian Wisdom También en Sporting Cristal Se fue Martín Tava No estaba en los planes Esta distancia Eso está claro Para nada Más allá de De los 4000 metros De altura Que juega Quieras o no juega En el juego Yo no veía tanta distancia En el segundo tiempo La verdad Que ha sido muy Pero muy superior No solamente en el marcador Sino En el juego En el funcionamiento Always Ready Wisdom tocó Después el pase Para Ávila Que entrega Saca Suárez De firme partido Paniagua Quedó a mitad de camino Otra vez Ávila Le quedará a Sosa Contra la cornisa La protege Sosa Para adentro Sosa mete centro Atento Baroja Ya había cambiado El sistema Sporting Cristal Lo habían puesto Chávez Lateral derecho Díaz Ignacio y los centrales Por izquierda Se quedó Pasquini Sosa De volante Por derecha González De volante Por izquierda Y Otuna Acompañaba a Cauterucho En estos momentos Dos nueves en Cristal Con Ávila Y Cauta Rompió bien Medina Va a tocar por dentro El intento La descarga de Rodríguez De buen partido Aquí está Terrezas Y sí Se va a escuchar esto En el alto Ahí está Y luego El público De Always Ready Que disfruta Es cierto que La estadística El XG Si se quiere De el Ole De la jugada De la jugada Que termina En goles Muy bajo Por lo general El equipo Que la tiene La pierde Pero Es todo fiesta En el alto En la Comegol Libertadores Es 5 a 1 La contundente Goleada por ahora De Always Ready Pero la historia Se define en Perú Y ya un par De remontadas Y la versión 20-23 De este torneo Por parte Del conjunto Peruano Rompió bien Rodríguez Acumuló Defensores Rodríguez Que patada De atrás Señoras y señores Habrá tiro libre Y Tarjeta Amarilla Para Casonati Tal vez lo primero Del partido Para el número 55 Que ingresó hace un rato Pero Casi no había tenido Participación Nunca tocó la pelota Se vio puesto Amarilla Merecida Muy merecida En 82 minutos Algo más Que Always Ready Así en el tanque Da Silva Con la posibilidad A ver Dónde ve con la barrera Aquí está Cuatro Pide Solís Quedarán Siete minutos ¿Quién le pega Ahora? Es la pregunta ¿No? Va Terrazas Lo dejaron Al 10 Quiere revanchar La del primer tiempo Además no marcó Todavía Pasos atrás Para Terrazas Y lejos Terrazas Terrazas Alejandro Jóver Alejandro Jóver Pase largo Infracción Ambrío recorrido En el fútbol De su país Afuera Con la 11 Buen partido De Darlene Rodríguez El cambio entonces En el equipo boliviano Que queda muy bien perfilado Para la vuelta Jóver Jóver A probar el arco Con desvío Pegó en Ávila Lo tiene Ávila No se animó de primera Ávila encarando Tocó la pelota Para González Es desviado Desviado su centro Cabra no se animó ahí Ya habrá que ir a buscar Franco El plano de lo estadístico No Grandes remontadas De la historia De los equipos peruanos En la Comebol Libertadores Porque Eso será Lo que deberá hacer La próxima semana El escenario Que además tendrá Un sector menos En cuanto a la habilitación Exactamente Será necesario El apoyo del público Local para el conjunto peruano Llegando al final De esta historia Es contundente El éxito de Elvis Reddy Gana 5 a 1 Pero Hasta la semana próxima No terminará En definitiva De imprimir el ticket A la fase 3 De la Comebol Libertadores Academia Puerto Cabello De Venezuela Nacional de Uruguay Mañana inicia En la serie En el cruce Que tendrá El ganador De esta llave Y en el medio campo Buscando la pelota Y entregando Falta Contra Casonati Que está molestado Y reclama Quiere jugarlo rápido Ignacio sale A protestar Después la pelota Regresaba A la ubicación De Cuellar Y tiene tiros De Gina Y a esta altura Insistimos Vale mucho Un hipotético descuento Para Sporting Cristal Para pegar Ignacio González Que va a levantar Ignacio Que busca Ahí está En posición de área 88 Los minutos Viajará Al centro Para el rebote Ha quedado Huesdo Otra vez Advierte Herrera Levantará González La chance Para Sporting Cristal Lo bosque Ignacio La pelota Donde pegó Ya hay lugar Para la polémica Mientras tanto La continuidad A buscar Nomás Con Paniagua Y la chance Clara Si espera Está Romero Paniagua Viene el juvenil Romero Se la pide Tenobsay Paniagua Gol 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 De always ready Que en principio Gana con el gol Del juvenil Paniagua 6 a 1 Habrá que esperar Pide mano En el inicio De la acción El chico Paniagua De 16 años Y el gol De 6 a 1 En principio En imágenes Vemos por supuesto Todos los jugadores De Sporting Cristal Reclamando algo Que sucedió En el área Pero no quiero dejar De destacar A Paniagua Porque con sus 16 años No se la dio A su compañero Decidió Él Se tuvo confianza Él Y cayéndose De derecha Remató Para el 6 a 1 De always ready Sporting Cristal Es un día histórico Para el always ready Pero Acá Todavía estamos En un signo De interrogación Me gustaría ver La repetición Del córner Porque Ignacio Reclama fuerte Todos los jugadores De Cristal Se fueron Contra el árbitro Venezolano Lo expulsó Ignacio Expulsado Ignacio Y además Del 6 a 1 Pierde Si no es Su mejor futbolista Pega en el palo Ahora Aquí habrá Momento de revisión Eso está claro Como en toda secuencia Habrá que ver Si han detectado Algo Que pueden validar La acción De réplica Lo están revisando De todas maneras Final A esta altura Escandaloso Para Sporting Cristal Por esto que Enunciaba Franco Es 1-6 Pierde Ignacio Para la revancha Y aquí Por allí va la historia Por allí va la historia En definitiva 91 monedas Ha molestado Robson Lo mejor Que le puede pasar Me parece A los dos Es que termine Porque Se ha calentado El partido En cualquier momento Vuela otra roja Apolo otra roja Para Díaz Dos amarillas Ahí está Mirá Te dije Estaba al caer Para cualquiera De los dos Bueno Pierde a Díaz También Lo termina Con nueve Y ojo La réplica Yo sé que es muy difícil No levantar Ese tipo de resultados Pero Cristal Está empezando A perder El siguiente partido Con dos expulsiones También Allí le pegará Hover Centro con Rosca Y se lo perdió Estaba en offside Igual Los marques Marcó Always ready Claro pide Baruja con razón 16 años Para Pan y agua Que marcó El 6-1 Uhhh Interpretan Que está Pegado Natural Natural Exacto Si bien da En la parte de abajo De brazo No está Digamos Fuera De su posición natural No está alejada Del cuerpo Por eso es que no No pintaron el penal Se va A terrazas De gran primera mitad Moisés Pan y agua Y el golazo Para el chico De los 16 años En parte de la acción La gran decisión También ¿No? Para un Romero Que la pedía En offside Señoras y señores No va más Fiesta total En el alto En la fase 2 Partido día De la Comebol Libertadores Ha ganado Always ready 6-1 Ante Sporting Esporting Cristal Complicado Complicado para Sporting Cristal No quiero decir imposible No quiero decir que está cerrado Pero sí Va a ser muy complicado Por lo hecho Hoy Con el 6-1 Sin Ignacio Sin Díaz Sin Díaz Que son sus dos centrales titulares Y todo el mérito Y todo el mérito Lo terminó Lo terminó ganando Always ready Ha ganado Tu nombre en la fase número 3 De la Comebol Libertadores En una semana Exactamente Es la vuelta El día 27 Será la vuelta En el Estadio Nacional Hasta aquí llegamos Gracias como siempre Por acompañarnos En nombre de Franco Colostenau Y un gran equipo Los saludos a ustedes Fabián Tawada En breve nos reencontramos Con lo mejor de la Comebol Libertadores